Opinar es tu derecho. Si eres una persona con discapacidad afromexicana o de la diversidad sexual, te invitamos a participar en la consulta previa, libre e informada sobre la posible emisión de acciones afirmativas en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular. Participa del 22 de mayo al 19 de junio. Entra a iex.mx y conoce toda la información. La democracia se vive todos los días. Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato lanza la consulta previa, libre e informada para personas con discapacidad afromexicanas y de la diversidad sexual sobre la posible emisión de acciones afirmativas en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de Guanajuato. Dicho ejercicio está dirigido a personas mayores de edad. Ya estamos trabajando. Desde el 8 de marzo iniciaron los trabajos que está haciendo el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para preparar esta consulta. Esta consulta va a estar abierta. Ya inició el 22 de mayo y terminará el 19 de junio. Es una consulta libre, previa e informada para grupos de la diversidad sexual, afromexicanas y de discapacidad. Tiene la finalidad de escuchar su opinión respecto a la posible emisión de acciones afirmativas para la postulación de cargos a elección popular en el Estado de Guanajuato. Asimismo, estas acciones afirmativas tienen el objetivo de cerrar un poco la brecha de estos grupos que se consideran todavía vulnerables y puedan en materia político-electoral hacer ejercicio a sus derechos político-electorales y se sientan representados e identificados en materia electoral. Participar es muy sencillo, ya que la población puede acceder al micrositio en la página del IEJ o bien acudir directamente a la Junta Regional ubicada en la Calzada de los Héroes. Hay tres formas de participar muy sencillas. El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato ha tratado de hacer todos los mecanismos para que puedan participar de manera accesible. La primera de ellas sería mediante el micrositio que está creado para hacer esto. Está en la página del IEJ, que es ieeg.mx. Ahí en la página principal se encuentra el micrositio. Dan clic y podrán acceder a la consulta. Se les va a desplegar un cuestionario que es muy, muy sencillo. Llenando el cuestionario ya participaron en la consulta. Si por alguna cosa tienen una imposibilidad de acceder a internet o a un medio electrónico como una computadora o un celular, pueden participar acudiendo físicamente y personalmente aquí a la Junta Ejecutiva Regional de Dolores Hidalgo. Y si por alguna cosa consideran que el cuestionario no es suficiente para expresar lo que a su interés convenga, también hay foros en donde se está escuchando más allá de lo que viene en la consulta. Esto es adicional a la consulta. Llenando el cuestionario ya sea mediante la página de internet o aquí en la Junta Ejecutiva Regional, ya hicieron la consulta. Si desean participar para decir más, estará en estos foros. El primero se realizó el 28 de mayo, que fue para el grupo de la diversidad sexual, pero tenemos algunos próximos. El 4 de junio será para las personas afromexicanas y el 11 de junio será para las personas de la discapacidad. Para estos foros sí es necesario que se registren previamente. Para registrarse también es muy sencillo, pueden hacerlo en la página del instituto, en el mismo micrositio, ahí aparece la liga o el botón para que se puedan registrar o lo pueden hacer también mediante aquí la Junta Ejecutiva Regional. Con la información recabada mediante la consulta, se realizará una sistematización para emitir el informe correspondiente a esta consulta. Con ello, se podrán emitir acciones afirmativas para los grupos participantes en dicho ejercicio. Derivado de esta consulta, podrá emitirse acciones afirmativas para estos grupos, específicamente en la posible postulación de candidatura a Selección Popular en el Estado de Guanajuato. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, informó Néstor Romero, con imágenes de Shuestan García.